Hola, soy Isabel Díaz y estamos en Madrid, en el Templo de Debord, para hacer una meditación dinámica. Meditación dinámica que es el ejercicio fundamental del método de canalización de energía, polarización energética o cuní. Esta meditación tiene como objetivo fundamental alinear nuestro cuerpo físico con nuestros cuerpos sutiles, es ayudarnos a conectar con el cielo y con la tierra y tratar de soltar toda la tensión, todo el estrés, toda la ansiedad, las preocupaciones de nuestra vida cotidiana, aquí al aire libre, en medio del bullicio de la gran ciudad, y conseguir, a pesar de todo el ruido y el movimiento exterior, el equilibrio interno. Bueno, si tenéis más, vamos a hacer la meditación. ¿Os acompañas? La meditación típica es como un ejercicio de alineamiento, es como una forma de conseguir conectar nuestro cuerpo físico con nuestra parte sutil, a pesar del ruido, a pesar de la gente que viene, a pesar de que pasa una ambulancia, a pesar de todo, porque yo creo que hay que aprender a meditar así o meditar en el metro, si hace falta. Yo medito en el metro, hago esta meditación en el metro, en el autobús, y es como encontrar una pequeña isla donde encontrarse en paz en medio de todo el bullicio. Hace 18 años, casi 19 ahora mismo, cuando yo tropecé con la energía y me quedé, digamos, impactada por lo que descubrí, lo más importante que yo creo que me llamó la atención del tema es la capacidad de autosanación. Y entender eso es maravilloso, porque es como que te da una grandísima libertad, te da unas herramientas que las puedes utilizar en cualquier momento y que hay muchas personas que no son conscientes de que las tienen también, porque esas herramientas las tenemos todos, esas capacidades las tenemos todos, solo es aprender a volver a conectarlas, permitir que se manifiesten, no ver lo que es normal como raro y lo raro como normal, que es lo que está ocurriendo ahora. Gracias por ver el video.